PES EN EL SURCO Historia, libros y movimiento social Conducen Nayeli Tello y Oliver Frohling Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este programa que es PES EN EL SURCO Y bueno, pues estamos felices de estar nuevamente aquí en cabina Y estamos más que felices, ¿no, Oliver? ¿Tú cómo estás? Pues súper bien y la verdad muy contento de tener con nosotros hoy una invitada estrella Y esa estrella es Yasmaya Aguilar, que nos visita desde Ayutla Obviamente por medio de Zoom y no en persona, ¿no? Como estamos en estos tiempos, ¿no? Y me da muchísimo gusto poder charlar con ella hoy En caso que no la conozcan, que es casi imposible Ella es escritora, es activista lingüística Y también muy conocida en redes sociales, ¿no? Twitter y todo lo demás, ¿no? Y la verdad me da mucho gusto, pues, platicar con ella hoy Sobre su último proyecto, ¿no? Que acaba de salir hace como unas semanas, ¿no? Y que se llama EL TEMA, ¿no? Entonces, pues, para entrar a la charla, pues, bienvenida a Yasmaya Hola, muy buenos días, muchas gracias La verdad es que estoy bien contenta de estar aquí con Oliver, con Naya Yo bien emocionada siempre de poder platicar con ustedes Aprendo un montón Y bueno, pues, por ahí ando, aquí en Ayutla Y en las redes, menos en TikTok que todavía no Y eres bastante, bastante activa, además, en redes sociales A mí me encanta siempre seguir ahí tus posts y todo lo que pones Y bueno, pues, como decía Oliver, ¿no? Hoy queríamos platicar contigo sobre este proyecto Que ha salido recientemente, que es el tema Pero quisiéramos primero como que nos contaras un poquito Como, bueno, venimos conociéndote más por tu trabajo como lingüista, ¿no? Y de pronto nos sorprendes, ¿no? Con estas producciones que están haciendo esta serie de videos Donde hablan del tema Entonces, ¿cuál sería, Jazz, como lo que te lleva A involucrarte también en esta parte que es hablar justo Como del cambio climático, ¿no? ¿Cuál sería la relación también entre el trabajo que vienes realizando Como lingüista y ahora involucrarte como en esta temática, ¿no? Ya, pues, en realidad es como Yo, la verdad, así voy a confesarlo aquí Y espero que no lo pasen en otros lados Pero siempre que me hablaban de ecologismo Hace unos años, ¿no? Como de ambientalismo O sea, pensaba en un ambientalismo así bien europeo Bien, a veces incluso a ciertos como muy ecofascistas, ¿no? Como de, no, pues el asunto es porque los pobres se reproducen un montón Y había algo en el que no terminaba de identificarme O sea, me daba cuenta que algo estaba sucediendo Algo estaba pasando Pero no terminaba de identificarme con este ecologismo O este ambientalismo Más de ese tipo de organizaciones Pero, por lo mismo Me dio curiosidad y empecé como a leer y ver Lo que estaba pasando Sobre todo en defensa del territorio Yo creo que estoy muy convencida De que en nuestros territorios Lo que allá le llaman ambientalismo Aquí llevamos 500 años Llamándole defensa del territorio Es decir, si está la Lo que pasó en Magdalena Teitipac Si está la minería Contamina el agua Te viene, puedes hacer tortillas Le afecta a tus hijos Te vas a organizar para hacer algo Y lo mismo con otros muchos proyectos Neosactivistas que están Entonces yo lo empecé a ver Más bien desde el punto De la defensa del territorio O sea, a identificarme con eso Y después a leer un poco más Sobre la parte más técnica Que tal vez muchos defensores Del río, del río verde Del agua De los bosques No tengamos esos datos Como de Ah, eso es lo que está pasando A nivel global técnicos Pero tenemos clara convicción De que a la Tierra No se le trata así Entonces Ya me empecé a dar cuenta De la parte más técnica Lo que está pasando Con los gases de efecto invernadero Qué es lo que sucede Con la atmósfera Por qué no deja Por qué se genera Ese efecto invernadero Y después correlaciones Muy rápido Con la defensa del territorio Y la justicia ambiental O sea De que es una parte Muy pequeña De la población mundial La que está creando esto Y que nos va a ir peor A los que estamos Y pues sí da mucho coraje Y en aras de ese crecimiento Capitalista Así que tiene que crecer Y crecer Y crecer la economía Pues los Lo que para ellos Son insumos Es Insumos Naturales O recursos naturales Pues es finito Y una gran parte Está en los territorios De pueblos indígenas Esa correlación Con la justicia ambiental Me dio mucho en perra Y así como que Ah Y sí Me parece bien distinto Al ambientalismo De tipo europeo Pero Estaba en ese proceso Y me empecé a dar cuenta Que todas nuestras luchas Las de las mujeres La de por justicia social La de Este Migración O sea Casi todas las luchas Por la justicia social En diferentes campos Me empecé a dar Como cuenta De que tenían que enmarcarse En eso que estaba a punto O está ya Empezando a suceder Que es la emergencia climática Y que lo iba a trastocar O sea El hecho de que no haya Suficientes alimentos Y que la agricultura No rinda igual Va a generar Migración Y ya sabemos Lo que eso genera De respuestas violentas Y las mujeres Son las más afectadas Y son las que menos Tierra tenemos Entonces Todo me empezó Como a encajar Y empecé también A leer libros Futuristas Que me gustaron mucho Como el de Tavellini Que se llama Una historia Una historia Futura del siglo XXI Donde ya Sí Sí la armamos Sí revertimos La emergencia climática Y un poco La idea es Cómo la hicimos Que es bastante esperanzador Y en ese proceso También empecé Un proceso De crear Con otros compañeros Que todavía no puedo hablar Mucho de ese proyecto Un proyecto de ficción En Mije Que está aficionado De los pueblos indígenas Todo el pueblo Mije Después de que sí La armamos Con la emergencia climática O medio la armamos Medio salimos Y al mismo tiempo Conocí a Pablo Montaño Que es un politólogo De Guadalajara Bueno Él vive ahora En Guadalajara Es de Chihuahua Que trabaja mucho Estos temas De justicia ambiental Y etcétera Y me invitó A un podcast Que se llama Podcast 2050 En donde te entrevistan Como si estuviéramos En 2050 Y donde platicamos Un poco Cómo le hicimos Los pueblos indígenas Para así armarla O sea El futuro es como Apostarle a que Sí nos va mal Pero sí lo logramos Y ya de ahí Justamente Pablo es el guionista De Del tema ¿No? Entonces ya con la productora La Corriente del Golfo Este Que Desde De Gael García Y de Diego Luna Se interesaron También Mucho Muchísimo En el proyecto Y entonces La idea fue Como visitar Pues hay un montón De temas Es que es imposible O sea De verdad Que todo Lo toca Y lo trastoca Entonces solo Son seis temas Y como tener Botones de muestra De lo que ya está Empezando a suceder Y hablar con Académicos Con quienes están En la primera línea Claro Son cápsulas De diez Once minutos Algo más Entonces es muy difícil Como meter Todo lo que Platicamos Pero en ese Conocer Fue impactante Conocer a muchísima Gente Que está en la primera Línea De defensa Tanto Del lado De pueblos indígenas Como de la parte Académica Son como Las casandras Del cambio De la crisis climática Oigan Escuchen Y bueno Así fue que surgió Todo este rollo Ándale Está bien interesante Digamos todo El proceso Y seguramente Nos va a seguir De alguna forma Entonces para los Que Los y las Que no han visto La serie El tema Este ¿Cuál es el tema? Y por qué Debemos Preocuparnos Bueno El tema El título Del tema Todo el tiempo Hablábamos del tema ¿No? Así como ¿Cómo es con el tema? Y se le quedó Así el nombre Es un nombre Que propuso Gael Gael García Este actor Bueno Muy conocido Y me gustaba Porque Si juntas Las iniciales Del tema Te queda Et Que es el nombre De la naturaleza En mi gen Es el nombre De todo lo que existe Y lo que es Entonces a mí Me gustó mucho Y también Para posicionar Que O sea Puedes estar hablando Del INE Y de Félix Salgado Macedonio Y de esas cosas Pero que en realidad El tema Es el clima ¿No? Es el clima Entonces Bueno Son Además Bueno Estos cortos Se pueden Hoy Mañana sale aire El capítulo de aire Por ejemplo Yo no sabía Que Monterrey Es una de las ciudades Más contaminadas De toda Latinoamérica Más que la Ciudad de México Y que eso Hay partículas Que provocan diabetes O sea Tal cual Y que hay niños Muriendo Por la contaminación Del aire O sea Es todo un tema Ya estuvimos con agua Que salió El pasado martes Está en YouTube Esto es libre Así totalmente Y bueno Entonces Bueno El tema Es esto Más o menos ¿No? En esquemático Digamos que el planeta Tiene una cobijita Que es la atmósfera Y eso impide Que el calor del sol Y el calor producido Por la propia existencia De la Tierra O bueno Por sus sistemas De diverso tipo Se escape Entonces Pero también Deja que se escape Entonces lo regula Así como que Para que esté a gusto Digamos Esto hablando De la temperatura global Porque El clima Es un sistema Bien complejo Ustedes saben Que es casi difícil De predecirlo Es uno de los sistemas De sistemas Más Te ponen Cuando estudias teorías De los sistemas De ejemplo El clima Que es así Bien Tiene 10.000 factores Es muy difícil De predecir Pero Hablando De la temperatura Media global Esa La atmósfera Tiene esa función Y Hay unos gases Que les llaman Gases de infecto Invernadero Que lo que hacen Es como No dejar Que se escape Todo el calor Porque también Si hace mucho frío Sería inviable La vida Pero si sube Mucho la temperatura También es inviable Es un equilibrio Realidad muy frágil Que hasta parece Milagroso Que hace posible La existencia De la vida Y del agua Y de todo Entonces Hace 300 años Más o menos Que empieza La revolución Industrial La humanidad La actividad Humana Aunque ahorita Voy a matizar Eso de la humanidad Porque no toda La actividad Humana Empieza A quemar Combustibles Fósiles Que son de tres tipos Petróleo Gas Y carbón Entonces Con la revolución Industrial La quema De esto O sea No es Mi fogón Ahí quemando leña O sea Es A niveles Industriales El tren ¿No? Con el carbón Todo eso Entonces A partir de entonces Nosotros mismos Empezamos a generar Esos gases De efecto invernadero Que ya están En la atmósfera En nivel suficiente Empezamos a generar Más Tan más O sea Tan mucho De una manera Brutal El 70% De esos gases Casi el 70 Al 69 Por ahí Son producidos Por la quema De esos combustibles Fósiles Petróleo Gas Y carbón Y el otro 20 Casi Bueno Casi 30% Es por la Deforestación Por el cambio De uso De suelo Con todo lo que Tiene que ver Con agroindustria Y con Ganadería Etcétera Entonces Esa es más o menos La proporción De tal manera Que Al estar quemando Estos gases Que se van a la atmósfera Tardan 100 años Ahí Entonces Pues lo que ha pasado Es que la cobijita Se empezó a hacer Más gruesa Por así decir Nosotros la empezamos A hacer más gruesa Y entonces El calor Que debía salir En un buen equilibrio Empezó a crear Ese efecto invernadero Como sabemos En los invernaderos Se crea un microclima Y a partir de entonces Subió la temperatura En 1.1 grados Eso es lo que vamos O sea Más que la normal En muy poquito tiempo Cosa que nunca había sucedido 1.1 No suena nada Pero es muchísimo Para ese equilibrio O sea Y es irreversible Ya no hay manera No Por lo menos En 100 años Entonces Pues La gente empezó a decir Oigan Esto va a tener Un montón De consecuencias Que ni siquiera Nos imaginamos O sea Estrés hídrico Este Los polos Se van a Pues ya se están Empezando a deshacer Eso sube el aire Digo el agua El nivel de los mares Inunda La frecuencia En 40% En los últimos 100 años De huracanes Sequías O sea Es una serie De cosas De consecuencias Muy terribles Ahora Los países Se pusieron de acuerdo En 95 Y bueno Antes también A que pues Tenían que hacer algo Es el famoso Acuerdo de París Para que no llegue A uno 1.5 En 2050 O Para 2100 Ahí tienen Sus cálculos De año Pero pues Ya estamos En 1.1 Y para Como estamos Actuando Esta década Es fundamental Porque Les digo Hay 100 años Se quedan Se quedan En la atmósfera De sus casas Entonces Si subimos 1.5 Pues si va a estar feo No digo que no Pero subir a 2 2 grados Va a ser Una cosa Muy complicada Casi que se desaparecen Todos los arrecifes De coral Que son fundamentales Para la creación De oxígeno Etcétera Pero Lo que están viendo Los estudios Y eso es Los más conservadores Es que como Estamos actuando Hoy Nos vamos a ir A 3 O a 3.5 Eso es Catastrófico Entonces Pues no vemos Que eso vaya a cambiar Y esperemos Que podamos hablar O bueno El objetivo El tema Regresando A tu pregunta Que podamos hablar De este Que es el tema Más urgente Que necesitamos No verlo ya Como Ah pues eso es algo De Greta Thunberg Allá en Europa O de Greenpeace O de tal O sea que está muy bien Pues no Pero es Es algo que nos Nos atraviesa Todo Y por eso Le llamamos El tema Y esperamos Como Pues que se hable Mucho más De esto ¿No? Todo el mundo Necesitamos hablar Incluso hasta los que Creen en el capitalismo Verde o la energía Cruz nuclear Pero necesitamos Ponernos a discutir esto Y no estarnos Enfrascando tanto O pensar que el tema Es el INE Y Félix Salgado Macedón Pues muchas gracias Yás Como dices Es un tema Que nos atraviesa Y que nos impacta ¿No? En consecuencia Todas Las personas Y bueno Después de estos Datos que nos Acabas de dar Necesitamos hacer Una pausa musical Para recobrar El aliento Y seguir con la Entrevista Y volvemos Después de esta Canción que nos va a poner Nuestro querido Rayo Cruz Productor de este programa Estamos de regreso Con Pez en el Surco Y con nuestra invitada Yasnaya Aguilar Platicando del tema Y en el bloque anterior Ya Nos explicó Cuál es el tema Crisis climática Y digamos Cómo nos afecta A todos Todas Todes ¿No? Y Yo en este bloque Pues me gustaría mucho Pues también platicar Cómo lo podemos Aterrizar Porque veo La serie Que hicieron Precisamente Este esfuerzo También para Aterrizar El tema ¿No? Y creo que es muy Importante Porque como tú Muy bien lo dijiste Aquí muchas veces Se ve como un tema Ajeno ¿No? Que es de Creta Es que me acuerdo Una vez En un pueblo Ahí en la Sierra Norte Que platicamos Con unos jóvenes De cambio climático Y me sacaron Sí Los osos polares ¿No? O hay que consumir menos Y digo Ustedes ni saben Cómo consumir ¿No? O sea La verdad O sea Es que Entonces hay Todas esas Esas Que sí hay cierta Conciencia Sobre Que está mal ¿No? Pero como que la gente Para mi gusta Hasta se ubica Un poco afuera O no hay nada Que hacer ¿No? Entonces me gustaría Mucho Pues escuchar De ti De cómo podemos Repensar Reposicionar El tema Desde las comunidades Desde los pueblos Ajá Este Yo creo Esa es una Muy buena pregunta Pero sí Como decía Pablo Montaño El guionista Del tema Cada vez que O sea Como que ya están Enojados Hasta con el oso Polar ¿No? Digo No literalmente Pero es que Eso es así Como que es algo Que está sucediendo Allá bien lejos ¿No? Entonces uno ver Yo creo que es algo Que está Mucho En las concepciones Tradicionales Que teníamos Teníamos Digo Porque a veces Los jóvenes Y las generaciones Estamos empezando A tragarnos Toda Esta Que ahora Cúmes Le llama El lenguaje De la dominación Entonces empezamos A hablar En clave De ese lenguaje Incluso empezamos A hablar De desarrollo De progreso Etcétera Pero si hurgamos Tantito En nuestras propias Lenguas En las cosas Que nos enseñaron Nos enseñaron A mí Contaba Apenas escribía Sobre eso A mí me enseñaron Que en cada fuente De agua Hay una serpiente Y esa serpiente Cuida el agua Y que si voy a ir A un chorrito O a un manantial O a chapotear Por ahí Tengo que Respetar el agua Eso implica No decir groserías No pelearme Con ninguna persona Etcétera Etcétera Porque si no El agua se convierte En serpiente Y te puede arrastrar Entonces Todas En el primer corto Entrevistamos A Ángel Rivas Que es un defensor De los bosques Él es tehuano Odam En la Sierra Tarahumara Y es terrible Porque él no puede Regresar a su comunidad Porque tiene amenazas De muerte O sea Y él hablaba De cómo para los Odam Hay un ser viviente En el bosque Que con una jícara Digamos Va sacando el agua De la tierra Que es la sangre De la tierra Todo esto Se ha visto Como pensamiento mágico Es como ¿Y eso qué tiene que ver? O sea Eso no importa Pero en realidad Importa mucho Porque es otra manera De relacionarse Con el agua Por ejemplo Con la tierra Entonces Ya tenemos las claves De que nosotros No hemos Históricamente No nos hemos relacionado Con la tierra O sea Para mí Pensamiento mágico Es convertir un bien común Como el agua Que nadie manufactura En mercancía Eso sí es una operación mágica ¿Por qué alguien Que no El ciclo del agua Es bien complejo También intervienen Los bosques Los mares Los este O sea El cielo O sea Es un ciclo Sabemos Nos enseñan la primaria Lo complejo que es Nadie es dueño De ese ciclo Por lo tanto Nadie manufactura agua El agua La crea Pues ese ciclo Y por qué Se ha convertido En mercancía Como ahorita Que Bonafonte Está cayendo Millones de litros De agua De los veneros De lista Y lo vende Dirán que vende Que lo Lo purifica Y lo embotella Pero en realidad Si vemos las cuentas Lo que ganan 300% Están vendiéndote El agua también Entonces Yo creo que Nosotros tendríamos Que volver A quitarnos Ese lenguaje De la dominación Del que habla ahora Dejar de pensar En desarrollo Y volver a eso Que nos han dicho Que es pensamiento Mágico Creencias Leyendas Mitología Y encontrar ahí Una ética Una ética Distinta Que es la que Siento guiado Yo me acuerdo Que mi abuela Mis abuelos Me contaban Cuando llegó A la carretera Yutla Todos los rituales Que se hicieron Para pedirle perdón Por hacerle tanto daño O sea Por abrir Dinamitar O sea Era una serie De un montón De sacrificios Para pedir perdón O sea Decías que la tierra Llora Le vamos a meter Dinamita Eso Empieza a diluirse En esta otra nueva Creernos otra cosa Entonces yo creo que Ahí está la clave Y que justo esto Que se ha tachado De pensamiento Mágico De leyenda Creencias Que curiosidad Antropológica Está la clave De otra relación Con la tierra Que puede ser la clave Para la vida ¿No? Porque Capitalismo Y la tradición occidental Nos está prohibiendo De muerte Es esto Entonces yo creo que Sí es hurgar En nuestras propias Tradiciones Y otra es ver Que siempre Hemos defendido La naturaleza Nada más que No le llamamos Ambientalismo Ni ecologismo Ni Greenpeace Ni todo esto O sea Que está muy bien Pero es otra tradición Y que nosotros Tenemos la nuestra Que se llama Defensa del territorio Y desde que llegaron Los colonizadores Si vemos Si vemos La emergencia Climática Como la frase Tardía del colonialismo Hace mucho sentido O sea Es lo que está Lo que ha logrado Y nosotros llevamos ya Si el ecologismo ¿Cuándo habrá surgido? Nosotros llevamos ya Muchísimo tiempo antes ¿No? En esto Nada más que llamándole De otro modo Y claro Hay que dialogar Con estos movimientos Ambientalistas Pero yo les decía Un poco Ustedes siguen Con la tradición Y está muy bien Pues es su tradición De separar la naturaleza De la humanidad Y en ese sentido Pues salvarla ¿No? O sea Pero sigue siendo un otro Ya sea un otro Aprovechar O un otro salvar Y en este caso Creo que En estas claves De nuestros pueblos La clave es que somos Parte de ¿No? Y que es algo Que da miedo Y que impone Y que se le debe Culto Y más allá Del pensamiento mágico Es otra ética Otra lectura Del territorio Y de la naturaleza Y bueno Sí hablar de la parte técnica Para verla La La Emergencia Pero sí O sea Si nosotros vemos Digo Está bien chido Que nuestros pueblos Tengamos Procesos de reciclaje Y tengamos Este La basura Y tal Pero si te das cuenta Nuestra huella Es de risa O sea Es como Nada O sea Es muy poquito Entonces yo creo que Lo que hay que hacer ahí Es empezar A presionar A ese 10% De la población Que es el que Está emitiendo Casi la mitad 10% De la población La mitad De esos gases Entonces creo que En pobreza Y dentro De la libre Determinación De la autonomía De las demandas Del movimiento indígena Tiene que ser como Paren su cochinero Porque nos están Afectando a nosotros Entre muchas cosas Yo creo que Hay muchas soluciones Bien concretitas Que están planteando En muchos lados Por ejemplo Todo esto de la energía De los pueblos Está bien interesante Porque pues sí Vemos la luz Como un progreso Y no digo Que no haya que tener Luz eléctrica Pero Cómo la estamos generando Qué tal si empezamos A tener autonomía Energética Pero no de la que habla El presidente De soberanía De Pemex Nosotros Entonces Pero aún así Necesitamos presionar A quienes están Son 100 empresas Las que le están dando La torre La emergencia es tal Que Pablo Montaño Usa una Metáfora que me gusta mucho Es como si ahorita Estuviera un volcán En erupción O sea Así es la emergencia No es de Espérame tantito Déjame saco Mi acta de nacimiento No pues ya viene la lava O sea Lo que tienes que hacer Es actuar inmediato La erupción De un volcán Es un asunto De respuesta Inmediata No es de Espérame tantito Déjame ver la transición Déjame ver Cómo le hago Con el capitalismo verde La emergencia climática Sobre todo En esta década Es de tal urgencia Que es como si estuviera Un volcán En erupción Es inmediato La respuesta Que tendría que Estos actores Sobre todo Estar dando Ahora Yo por si acaso Pues nuestras Redes comunitarias Nuestro Pues ya nuestra Forma de vida En nuestras Redes comunitarias Pues también Irnos viendo Como hay simuladores De qué va a pasar Con el caño climático Ir previendo También Digo si ya pasamos La conquista Igual si la armamos Con esto Hay que estar Pensando Eso Gracias A mí me gustó Mucho El capítulo Del agua Del tema Vamos a invitar Por supuesto Quienes nos están Escuchando A que Si están Sus posibilidades Busquen Esta serie De documentales Como ya decía Ya son Súper cortitos Pero me gusta Además porque Se centra En lo que va a pasar O lo que está Pasando en México Digamos Entonces No es tan abstracto Sino tiene ejemplos Muy concretitos De nuestro país Y de lo que está sucediendo Decías Que es bien importante Como presionar A este A este 10% Digamos Que son quienes Quienes más Están Generando Como Como esta situación Pero ¿Cómo Podemos hacer Para 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 tener Esta presión Porque Yo creo que Por supuesto Ahora Ahora es un tema Crucial Pero lo viene siendo Desde hace Desde hace varios años Y creo que siempre Decimos esto Como de Bueno Hay que presionar Este Pero la La pregunta es ¿Cómo llegamos A tener una presión Importante Sobre este 10% Que muchas veces Es un 10% Inaccesible Para Para una gran parte De la población ¿No? ¿Cómo ¿Cómo podemos Hacer este tipo De presión Yash? Híjole Es una pregunta Bien Bien compleja No sé si tenga Una respuesta única Pero es que ya está sucediendo ¿No? O sea Por ejemplo Todas las En México Se llama Eso Defensa del territorio O sea Lo que el Tren Maya La defensa El Tren Maya Es una defensa Por la vida Y por el ambiente Es una presión A ese 10% ¿No? O sea Quienes van a invertir A Slim Yendo a ver Cómo están las obras ¿No? Yo creo que Es muy importante También Todo lo que va a pasar Con el interoceánico O sea Es otro tema La resistencia Que ya ha habido A esta otra cara Que Josefa Sánchez Y varias personas más Esta defensa Eso que llama Colonialismo energético Es decir Como el planeta Está muy mal Pues ya se los dejamos Hechos un cochinero Pues ahora necesitamos Ir a O sea Todo antes de renunciar A consumir energía En esas cantidades En demanda creciente Pues ahora vamos a tener Renovables Y las vamos a poner En las eólicas En el listo Entonces En realidad Eso tampoco resuelve Porque pues también Necesitas insumos Como le llaman ¿No? Naturales Necesitas litio Necesitas un montón de cosas Pero además Es O sea No hay una manera De hacerlo A otra escala Que no sea la escala Del capitalismo Y eso implica despojo Otra vez Para poros indígenas Entonces Toda la defensa Contra las eólicas Para mí es parte Igual de la defensa Del planeta O sea En otra clave Es ambientalismo Y en nuestra clave Es defensa del territorio No creo que una clave Sea más importante Que la otra Y sí estaría Chido como conectarse ¿No? Pero sí son Porque tenemos Más experiencia ¿No? En eso Siento Porque alguien me decía Oye Como que en México Apenas está surgiendo El ambientalismo Y yo ¿Qué? Espérame O sea 500 años Nada más que no le llamamos así Todo eso El plan integral Morelos O sea Lamentablemente El asesinato De Samir Flores Todo eso Es este Ya es defensa Y ya es estar exigiendo A ese 10% Que aquí no ¿No? O sea Creo que hay que articularla Más en esa clave Tal vez Y también Exigir Por eso es tan importante Que se hable del tema O sea En México Es uno de los países Junto Después de Colombia De mayor letalidad Tú te pones A defender un bosque Y es bien probable Que te maten Así suena de horrible Y tal vez vienes Desalentador ¿No? Pero no se preocupen Si hay que defender los bosques De todas las personas Asesinadas en México De defensores ambientales Del territorio De bosques de agua Más Casi el 80% Son de pueblos indígenas O sea Ya eso es bien sintomático Y las amenazas Bueno Son muchas ¿No? O sea Estamos contando asesinatos Pero hay De todo O sea Mataron Asesinaron a un señor Que defendía El mono Zaraguato A las A las mariposas Este A los bosques Tenemos a A un defensor de bosques Tarahumara Isidro Ay No recuerdo su apellido Que ganó El premio Goldman Que es como el Nobel Del ecologismo Y ni siquiera Con ese nivel De visibilidad Impidió que lo asesinaran A nadie Sino a defensores Enfrente de sus hijos Porque además Bueno También con la tala Clandestina Se mete Crimen organizado Centro de Estado Crimen organizado Megaproyectos ¿No? Entonces esa defensa Ya está Ya está ahí Nada más que necesitamos Eso En ese sentido La presencia de Gael ¿No? Y su Su involucramiento En este En este proyecto Pues también hace que llegue A otros A otros públicos Que tal vez Para ciertas personas Esto ya es como Old news O sea Obvio ¿No? Pero de verdad Que muchos otros círculos No Y el hecho Que tenga él Una audiencia Tan grande La idea es Bueno Pues estás a favor En contra Lo que sea Pero no podemos Seguir ignorando Ese elefantote Que está ahí Que es la emergencia Y creo que también Por la seguridad De las personas Que están poniendo El cuerpo Entrevistando a personas De defensa Lamentablemente Yo pensaba De verdad Deseo que ojalá Te vuelva a ver ¿No? O sea Porque Como está el nivel De agresión O sea Sabemos En el paso De la reina ¿No? O sea En una población Bien chiquita De 500 personas Más o menos Tienes 5 personas Asesinadas 2 en el último En este año Es de verdad Y muy Muy indignante Entonces Si somos más Hablando del tema Más presionando Pues yo espero Que también Esas luchas Que ya están ahí ¿No? Presionando A ese 10% Puedan hacerse En condiciones Más dignas Y que tengan Que entregar La vida Pues sí Esperemos que sí ¿No? Y creo que eso Parece ser El proyecto ¿No? De Bueno Que también Hemos intentado Muchas veces De articular Esas luchas ¿No? Con claves Diferentes Y interpretaciones ¿No? Pero vamos a seguir Platicando Después De esta Pausa musical La tierra muere Escúchala Nos está avisando Gases de efecto Invernadero La están sobrecalentando Y no le está inventando Se acerca nuestro final Mientras quemamos Carbón Petróleo Y gas natural Y no habrá piedad Ni mucho menos distinciones Cuando sobre la sequía Se munden inundaciones Cuando la polución Ennegrezca Nuestros pulmones Y miles de enfermedades Paren nuestros corazones ¿Por qué no actuamos? Porque a todos nos da igual Que nos enseñen videos Del hielo De un oso polar Dime ¿A quién coño le importan Los desastres de Haití? Mientras vemos Que no pasa nada En nuestro país Pero escúchame Estamos muy equivocados Él no existe Del necio Y el gobierno Y su silencio Nos tiene engañados Si dejamos Al planeta abandonado Tened claro Que formaremos parte De su pasado Se extinguen especies Inocentes Mueren de hambre Lo que pasa si mezclamos El poder y el hombre Guerra por petróleo Personas derraman sangre Industrias de ricos Que mantenemos los pobres Mientras todo arden Habrá quien podrá pararlos Hasta que alcemos la voz Mujeres y hombres Somos la única especie Capaz de causarlo Pero también podemos Ordenar este desorden Buenas de contaminación En ciudades se están alzando Granada, Madrid, Barcelona Saben bien de qué estoy hablando ¿Qué sigo contando? Pues el aire está tan mal Que mueren más personas Por respirar que por fumar Será fatal ¿Recuerdan la playa En la que había peces? Será un mar de basura De residuos y de heces Cuando se derritan Los glaciales de la zona ártica Miles de pueblos y ciudades Imitarán a la Atlántida ¿Qué calidad de vida Tendrá nuestra descendencia? Cuando lidien con hambre Migraciones y violencia Agradecerán Un planeta muerto Como herencia Todo porque sus papis Se saltaron las advertencias Todo va a ser un caos Y será por nuestra culpa El punto de no retorno Está tan cerca que asusta Tenemos que hacer algo Antes de que todo se hunda O gritamos ahora O no hablaremos nunca Se extinguen especies Inocentes Mueren de hambre ¿Qué pasa si mezclamos El poder y el hombre? Guerra por petróleo Personas derraman sangre Industrias de ricos Que mantenemos los pobres Mientras todo arde Habrá quien podrá pararlos Hasta que alcemos la voz Mujeres y hombres Somos la única especie Capaz de causarlo Pero también podemos Ordenar este desorden ¿Qué la verdad importa Al Amazonas? Esos son bulos Literalmente con sus árboles Se están limpiando ¿Cuándo te ha importado a ti La explotación laboral? Si ves tu móvil Pero no la sangre Que tras su coltán Vivimos rodeados De activistas De sofá Mientras realmente Hace falta gente Dispuesta a luchar Para que gobierne Empresas tomen mil medidas Ya Para ponerle freno A un fatídico final Ponte en olla Y te ponga en situación Imagina los humanos En peligro de extinción Hemos testido plantas Por deforestación Matado animales Por hacer un chiquetón Hemos torturado Toros por diversión Arrasado mares Para conducir mejor Siempre hemos querido Más de problema Está en que ya hemos agotado Todo Todos sabemos que va a suceder Pero no lo vamos a creer Hasta que hay el momento En el que nos veamos Desaparecer Dicen que ni mayor ciego Que el que no quiera ver Pues ni mayor ignorante Que el que no quiera entender Se extinguen especies Inocentes Mueren de hambre ¿Qué pasa si mezclamos El poder y el hombre? Guerra por petróleo Personas derraman sangre Y nuestras derribos Que mantenemos los pobres Mientras todo arden Habrá quien podrá pararlos Hasta que alcemos la voz Mujeres y hombres Somos la única especie Capaz de causarlo Pero también podemos Ordenar este desorden Se extinguen especies Inocentes Mueren de hambre ¿Qué pasa si mezclamos El poder y el hombre? Guerra por petróleo Personas derraman sangre Y nuestras derribos Que mantenemos los pobres Mientras todo arden Habrá quien podrá pararlos Hasta que alcemos la voz Mujeres y hombres Somos la única especie Capaz de causarlo Pero también podemos Ordenar este desorden Pues ya estamos De regreso Después de esta pausa musical Recuerden que estamos Platicando con Yasnaya Aguilar Sobre el tema Que es La crisis climática ¿No? Que Pues que nos está Ya afectando ¿No? No es algo que va a pasar En el futuro Sino ya podemos Todas las personas Yo creo Mirar Muchas de las consecuencias Y muchos de los impactos Que se van a agravar Más bien con Con el paso del tiempo ¿No? Pero bueno Yas Nos decías Casi que en tu primera Intervención Que también Están haciendo O estás haciendo Ahí con Con varias Compañeras Compañeros Mijes Y que lo has hecho En otros espacios También Este ejercicio De decir Bueno ya Lo logramos ¿No? Logramos un poco Como frenar Quizá algunos impactos De la crisis climática Y tal Y Imaginar Cómo es ese Futuro ¿No? Entonces ¿Por qué no nos Platicas un poquito Como eso? ¿Cómo sería el futuro? ¿O cómo lo imaginas? ¿No? Si Logramos Aminorar Esos impactos De la crisis climática Bueno Creo que Ahí hay varias opciones ¿No? O sea cada vez Voy cambiando Bueno Digamos El No sé Como El más Como previsible Tal vez Es como que Pues El capitalismo Va a ser todo Para no No soltar ¿No? Entonces En ese no soltar Pues Están incluso O sea Hay gente En esto es bien fácil Confundirse ¿No? Porque Hay gente Que está muy Preocupada Por La emergencia Climática No la niega O sea Hay un sector De la población Que lo niega Como Como Trump ¿No? Los negacionistas Y esto no es gratis ¿No? Como dice Clau Campero Y mucha gente Que está involucrada En esto Las petroleras Del mundo Han pagado Para esto O sea Lo saben Y pagan Todo el movimiento Negacionista Está financiado Digamos Entonces Está la gente Y hay gente Pues igual Si hay terraplanistas De buena fe Pues también Hay de estos Que niegan Entonces Ahí no hay mucho Que pues Platicar Porque pues Es como Bueno Aquí están las evidencias Etcétera Pero Luego está La gente Que está Bien preocupada Pero Bien preocupada Para que no colapse El capitalismo Entonces Como ve que ahí Está su propio colapso Entonces necesitan Buscar otras alternativas Esta gente Está bien No le importa Poner eólicas En el mismo Despojando territorios No le importa Incluso plantear La energía nuclear Que eso es un debate Que se tendrá que dar Que es bien interesante ¿No? Porque pues La energía nuclear Es limpia O sea No genera gases De efecto invernadero Y además Es este Inagotable Maravilloso Pero pues Eso implica Tiene varios problemas Y esto Entonces También están Los entusiastas Del fracking Entonces El fracking Es esta fractura Hidráulica Que hay Cierto tipo de gas En el subsuelo Y entonces Tienen que hacer Varios pozos Para poder extraerlo Pero Fracturan Digamos Con una mezcla De arena Un montón De agua O sea Necesita un chingo De agua Y químicos Entonces Así extraen Entonces Dicen No pues Es 30% Creo Menos de emisiones Esto está re bien Entonces A veces En todo Bueno He estado aprendiendo ¿No? Porque yo Pues estaba un poco Más cerca De los movimientos De resistencia De defensa Del territorio Y no tanto Del ambientalismo De tipo europeo Pero Se asustan Porque es el capitalismo Pero en versión verde Y Yo creo que Eso es un poco Lamentablemente El presidente De la república Está planteando esto Solo en dos sopas O sea O estás con nosotros Que vamos a A defender Pemex Hacer una nueva Refinería En dos bocas Este La soberanía Energética Es decir El estado Contaminando Pero si tú No estás con nosotros Entonces estás Con el capital Con esas empresas Neoliberales Y el capitalismo Verde Y tal Entonces no se ve Que hay otras opciones ¿No? Entonces se polariza La discusión De esa manera Entonces estas personas Que piensan Que pues O sea Es el mismo Capitalismo En versión verde ¿No? Por ejemplo Están todos los De Twitter Energy Los pueden encontrar Ahí en el En el Twitter Para que se asusten Un rato De lo que proponen Están los ecofascistas Que dicen Tenemos que dejar De tener hijos Y ese es el problema Y claro Los países pobres Son los que más Tienen hijos Y También está la gente Que dice No No vemos condiciones De poder hacer nada Así que nos vamos A morir Recen todos Y ya no tengan hijos Entonces Ahí encontrarla La esperanza Porque es muy importante Creo no perderla Plantear diferentes escenarios ¿No? Este Una es que los políticos Tomen cartas En el asunto Vemos en estas elecciones Que no está Para nada el tema Creo que Alguien está monitoreando Y es muy poquito Los políticos Que están hablando Del tema Y desde una perspectiva Muy simple ¿No? Muy ingenua Muy De hay que reciclar más Y Esas cosas ¿No? Del popote De bambú Y Y es muy poquito Entonces La clase política No lo está tomando Así como Debería ser Entonces Un futuro posible Es que Si lo tomen ¿No? Y entonces Empiecen a crear Soberanía Bueno Autonomía energética En Pequeñas Este ¿No? O sea darle Poder a los comunes ¿No? En ese sentido O sea darle Los medios A los A los comunes En estructuras Pequeñas Que puedan Ser autosuficientes Frenar y castigar Desde la ley ¿Verdad? Este La contaminación De una manera fuerte Cambiar la ley De aguas O sea hacer Un cambio político Que esté Impactando En la gente Que no está La gente Que está contaminando Más Pero eso Pues yo lo veo Un poquito lejos Porque ahora Desde la visión Del estado El punto es Pues ya sé Que cada vez Que uno dice Combustolio Piensan que uno Es becario De Claudio X González Pero de verdad Están apostando A quemar Mucho Combustolio No están Prohibiendo El fracking Aunque lo dijo El presidente En los hechos No está pasando Entonces es como Ahora pues O te contamina El mercado O te contamina El estado O ambas Ahí en una Indicación Interesante La otra Posibilidad Es que Efectivamente Vengan estos Que el asunto Sea tan insostenible Que haya una rebelión Que es la que Estamos planteando Es una rebelión En el que digo Oigan esto No puede estar pasando Y que La posibilidad De vida La construyan Justamente Esas estructuras O sea Si en Ayutla Los cerros Se van a desgajar Por una lluvia Lluvias intensas Por ejemplo Yo sé Que mi comunidad Es la que me va A salvar O sea Me va a sacar De los escombros Viva O bien Le va a dar Un entierro digno A mi cuerpo O sea Quien me va a garantizar Una mínimo De dignidad humana En medio De lo que desate La crisis climática No va a ser el estado No va a ser el mercado Va a ser mi comunidad Esta estructura En ese sentido Pensamos en que Un poco jugando Con esta idea De la región Mije Que jamás fue contestada Crear territorios Autónomos Y ni por la crisis climática Crear territorios Autónomos De autogobierno Y que estas rebeliones Grandes Que se den en el mundo Por esta situación Frenen De golpe ¿No? La pandemia Ha frenado La emisión De estos gases Pero ni siquiera En el MIR Imagínense Con la pandemia Encerrados Ni siquiera Alcanzamos El mínimo Necesario Imagínense El tamaño Entonces Bueno Que se frena Por estas rebeliones Que los estados Pierden Digamos Ese poder Y claro El mercado Está ahí Entre el mercado Y el estado Pero que se crean Entidades autónomas En donde se cuida La gente De estos efectos ¿No? Ese es un poco Como uno de los escenarios Que hemos planteado En otro escenario Se hace de una manera Más pacífica ¿No? Y si se logra O sea Como que En 2000 En tres años Entienden Que la cosa Está bien ruda Y entonces Si hay un freno Y hay una Revalorización De otras maneras De relacionar Con el ambiente ¿No? Eso que se ha visto Como pensamiento mágico Como por las buenas Digamos ¿No? En todo caso Yo siento que No sé Pienso en una mujer Mije También Que haya vivido Por ahí Del siglo XVI Y siglo XVII Que haya dicho No manches O sea Los españoles Están aterrando Mijes O sea Los matan Con perros Nos piden Unos tributos Extraordinarios Hubo una rebelión De hecho En 1660 Por ahí Porque La carga De tributaria Era tal Que las comunidades Se quedaban Sin alimento Las pandemias Estaban matando A toda la gente Yo se me imagino A una mujer Mije En esa época Diciendo No lo vamos a lograr O sea Ver tu pueblo Lleno de gente Muriendo por viruela Ver que no hay comida Porque Porque los españoles Están saqueando Todo con los tributos Ver a mujeres Abortando Porque no quieren Que sean servidos Pues casi Trabajo esclavo En Villalta Y decir No lo vamos a lograr Y sin embargo O sea La población Mije Bajó tanto Que se supone Que hasta 1970 Recuperamos La población Antes de la Llega De los españoles Y sin embargo Yo estoy aquí Ahorita Sigo hablando En Mije Seguimos con Nuestras estructuras Comunitarias Y entonces digo Bueno pues si pasamos Eso que fue tan Apocalíptico Podemos seguirnos Organizando Resistiendo Y tener un chance De vida Y decir No manches Pasamos esa Emergencia climática Y aquí estamos Y pues sí Aquí estamos Después de Contra todo Todo Pronóstico Razonable Aquí andamos Entonces Por eso Creo que ahí está La esperanza Tenemos las Estrategias Para lograrlo Y bueno Pues eso Pues creo que es Una muy buena nota Para terminar Esta conversación Como siempre Ya nos ganó El tiempo Te quiero agradecer Muchísimo Que nos hayas visitado Y espero que No sea la última Porque creo que Hay muchas cosas Que platicar Y de este tema Y también de otros temas Que están dentro Del tema Y creo que pues Nada más me quiero De veras Agradecer Tu Igual Tu sabiduría Y tu empuje En este tema Muchas gracias Gracias por veras Gracias.